El Pueblo del Perú La soberanía e independencia del país Somos todos testigos del esfuerzo que ustedes realizan para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico Por esa razón, todos los peruanos estamos agradecidos con la importante tarea que desempeñan Quiero finalizar mis palabras reiterándoles El agradecimiento del Gobierno y del Pueblo del Perú En esta fecha de la Navidad Les quiero transmitir también el saludo del Presidente de la República Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Y desearles a todos ustedes que estarán lejanos a sus hogares Que encuentren en esta fecha la paz y la tranquilidad Porque todos estamos, reitero, agradecidos con ustedes Y que el próximo año sea de ventura para todos ustedes y sus familiares El gobierno no escatimará esfuerzos, repito, económicos Para que las Fuerzas Armadas estén debidamente dotadas Y finalmente podamos derrotar al terrorismo y al narcotráfico ¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Navidad para todos los peruanos!